Hola amigos cooles, bienvenidos a un nuevo vídeo de canal Siempre Blaobranas. La Liga de Javier Tebas ha anunciado el reparto televisivo de los milloncetes de la temporada pasada y lo curioso es que el Barça ingresa, bueno, muy poco dinero menos que el Madrid, vamos a ser claros. Real Madrid 161,24 millones de euros y FC Barcelona 160,53, la diferencia es mínima, menos de un millón, 700 mil, 700 y pico mil euros, ¿no? Pero es significativo, ¿no? Nos está timando la Liga, es significativo que el Barça sea el club más visto, que el Barça sea el club que más audiencia tiene en televisión y que el Madrid no supere, aunque sea por muy poco, es anecdótico la diferencia, pero, no sé, llamadme loco, pero debería de ser el Barça que ganara más dinero, ¿no? No, es que, ya sé que va a venir gente ahora, no, es que no se fija solamente en esos parámetros, bla, 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 bla. Bueno, vamos a ver, vamos a ver los parámetros, vamos a ver los parámetros. Aquí los parámetros que marca la Liga dicen, bueno, los resultados deportivos de las cinco últimas temporadas. Bueno, pues las cinco últimas temporadas ha ganado dos ligas el Barça, dos ligas el Real Madrid y una el Atlético de Madrid. No estamos tan desencaminados, ¿no? Empatados, ¿no? Empatados. Dos ligas el Barça, dos ligas el Madrid, una el Atlético de Madrid, que por cierto es el tercer equipo que más ingresos recibe de televisión, que son exactamente 119 millones con 0,3. Bien, perfecto, ¿vale? Ya luego, bueno, pues nos tenemos que ir a 70 millones, no, 82 millones que recibió el Sevilla Fútbol Club y 70 millones que recibió el Betis Balompié y así podemos ir bajando. Luego, si queréis, repasamos todos los ingresos. Pero es curioso, ¿no? Vamos a ver el primer parámetro. Resultados deportivos de los cinco últimos años, cinco últimas temporadas, estaríamos empatados. Dos ligas el Barça, dos ligas el Madrid. Sí, otro reparto es otra parte de ese 50% que depende de la masa social de cada club. Pues hostia, en masa social, perdonad, pero tenemos más socios, ¿eh? Tenemos más masa social que el Madrid. Generada a partir de las audiencias. Blanco y en botella, ¿eh? Nunca mejor dicho. ¿Quién tuvo más audiencias en televisión el año pasado? Y este, el Barça. ¿Y de la venta de entradas y abonos? El año pasado, no este. Cuidado, ya sé que va a venir alguno de los abonos. No, no, estábamos hablando de la temporada pasada. Todavía estábamos en el Camp Nou. Bueno, pues entradas fuimos. El equipo que más entradas vendió y que más asistencia tuvo de toda Europa, no de España, de toda Europa. Y en abonos, ya sabéis que siempre somos el equipo, el equipo 80.000 abonos tenía el Barça en el Camp Nou. Pues a mí, llamadme loco, pero no sé, la aporta. La aporta, revisa los números, coge la calculadora, porque igual Javier Tebas nos quiere timar, ¿no? Supuestamente. Porque es verdad que, vuelvo a repetir, la diferencia es ridícula, no llega al millón de euros, pero el Barça creo que, en cuanto a... Si fijamos los resultados de las últimas cinco temporadas, si fijamos la audiencia de la última temporada, y tenemos en cuenta también el tema de entradas y abonos, que el Barça, el año pasado, fue el que más vendió, pues, ¿dónde sale, aunque sea mínima la diferencia, dónde puede salir? La aporta coge la calculadora, que Tebas no la quiere colar, que el Madrid gane, aunque sea menos de un millón de euros más, 700 y pico mil euros, gane más dinero que el Barça. Dios, que de verdad, no me salen las cuentas, como diría Ramón Álvarez de Món, Ramón Aitana de Món, no me salen las cuentas, no me salen, ¿no? Es curioso porque, además, ya sabéis que, al final, el reparto total son 1.525 millones de euros, ¿no? 1.525 millones de euros. El 50% se divide en las partes iguales, por eso luego veremos que hay equipos, incluso han descendido, como el español, que se ha llevado 50 millones. Desciendes, no te ve ni Dios, porque las audiencias de estos equipos, con todos mis respetos, ¿eh? Español, Getafe, no les ve ni Dios, 100.000, 80.000, ¿eh? Cada semana, aún así, se llevan un 50% a partes iguales. Y me parece bien, vamos a potenciar que los equipos, ¿eh? Bueno, pues se lleven su dinero para que puedan crear una liga potente. Perfecto, perfecto. Y la otra mitad, el otro 50%, se mide con estos distintos criterios que he comentado, ¿no? Los últimos cinco años, clasificación, masa social del club, audiencia, venta de entradas, abonos, alucinante, alucinante. Y, bueno, tenemos además, pues, este tipo de situaciones como que me parece muy bien, ¿no? Pero la diferencia... Luego, claro, luego se escandaliza, ¿no? Con el tema de la Superliga, de que se quiera ganar más. Los derechos primero de la Liga Española, por mucho que encima la Liga está queriendo vender porque la Liga ha hecho ese comunicado y además ha dicho exactamente que Barça y Madrid están claramente por encima del resto. Hombre, ya solo faltaría, lógicamente. Y se sitúan a la altura de equipos del Big Six de la Premier League, de los mejores seis equipos de la Premier League. Sí, el Barça y el Madrid posiblemente estén a la altura de eso, de lo que cobran esos seis equipos. Pero es que el resto no. El resto está muy diferente. Cualquier equipo de Premier Random cobra más que cualquier equipo de la Liga. Y eso es lo que hay una diferencia bastante clara, ¿no? Dice que la Liga ha crecido un 19% en ingresos por la comercialización de los derechos audiovisuales. Pasando de 1.344 millones a 1.595 millones. Mientras explican que la Premier League solo ha crecido un 5%. Ya, pero es que la Premier League ya gana muchísimo más dinero. Ya ingresa muchísimo más dinero. Estas son las trampas de Javier Tebas. Las trampas, los trileros como Javier Tebas que te hacen trampas al solitario, ¿no? Si la Premier ya genera muchísimo más dinero y reparte muchísimo más dinero, bueno, pues puede que haya crecido solo un 5%. Igual es que tú tienes que crecer todavía mucho más de un 19% para ponerte a la altura de la Premier. Cosa que no va a ocurrir, ¿no? Y que ya vemos que hemos perdido, lógicamente, bueno, pues mucho de este fuelle con la, ya no la Premier, sino con la Bundesliga y con la Liga Italiana. Igual no tanto a ingresos de televisión, pero sí en cuanto a lo que es la importancia de la Liga que hemos pasado a ser la cuarta, lo cual me parece completamente gravísimo. Gra-vi-si-mo. Pero bueno, igual a este le parece bien, ¿no? Igual a estos hombres le parece bien, no lo sé. En fin. Siguiente, tenemos aquí, bueno, pues es lo que yo os decía, ¿no? Tenemos aquí equipos, el Español 50 millones, el Betis 70 millones, bueno, bien. Cádiz 45 millones, 65 en la Real Sociedad, 44 en Mallorca, 66 en Valencia, bueno, casi 67. Osasuna 49, también, sinceramente, me extraña bastante que el Osasuna gane menos, por ejemplo, que el Español, teniendo mejor clasificación, bueno, igual de los cinco últimos años tendría que revisarlas, ¿no? Pero en audiencia y en todo, mejor que el Español. Pero bueno, son curiosos, curiosos estos datos, ¿no? Y el Getafe 52 millones, ¿eh? Madre mía, madre mía, alucinante. En fin, así están los temas de la Liga. Yo vuelvo a repetir que me esperaba que el Barça ganara por bastante, hombre, por bastante. No igual por muchísima diferencia, pero por lo menos estuviera por encima, porque a mí aquí al final las cuentas, yo no sé muy bien si alguien las tiene claras, que me lo diga, porque, hombre, entiendo, entiendo que se tendrán que envasar en algo, pero aquí cogiendo los criterios es que ganamos en todo. Ganamos en todo. Entonces, y bueno, y solo hay que ver quién gana en audiencia cada jornada, cada temporada, en Movistar, en Dazone, en fin, curiosidades, ¿no? Curiosidades de cómo funciona esto, ¿no? Bueno, vale, pues veremos a ver, ¿no? Veremos a ver qué pasa, ¿no? Qué pasa en las siguientes temporadas, pero creo que los derechos de televisión en la Liga Española tendrían que moverse de otra manera, ¿no? Para mí es mi entender que hay al final hay equipos en la Premier que queden de los últimos y que ganen más que algunos que en la Liga Española están los cuartos y los quintos, o sextos, o entre los diez primeros, pues es realmente algo que Javier Tebas que gana cinco millones de euros a partir de esa temporada, ¿no? Ya está de nueva renovación, antes eran tres y medio, ahora son cinco por presidir la Liga, pues debería de hacérselo mirar y debería de mejorar todos estos números que realmente creo que son mejorables, son mejorables. Y aún así hemos tenido que aguantar hoy como veo en, bueno, en Twitter o por ahí que fijaros lo que cobra el Barça y el Madrid y que los demás equipos, hombre, claro, es que el Barça y el Madrid son los que mantienen el chiringuito, ¿qué queréis que os diga? Solo hay que ver las audiencias, pero ¿qué queréis que os diga? O sea, claro que los demás equipos merecen vivir, ¿no? Y tienen que tener su tajada, pero lógicamente el Barça y el Madrid son los que mantienen las audiencias de la Liga Española y los que mantienen todo, bueno, pues, lo alto que está y más el Barça que el Madrid y más el Barça que el Madrid. En fin, nada más chicos, lo dejo aquí, dejadme vuestros comentarios, suscríbete al canal si os gusta, dadle a la like, dadle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos.